¿Estáis todos por aquí, no? Ahora se va bajando la luz. Si antes de irnos vamos a continuar con esta sobremesa del coffee. Si antes de irnos estábamos hablando de un sector estratégico maravilloso como es el biosanitario y la biotecnología con gran presencia en la provincia de Granada, vamos a retomar el foro con otro gran sector como es el agroalimentario. De la innovación en el sector de la nutrición y la agroalimentación nos va a hablar Jorge Gil Martínez, gaditano. Me ha confesado que Granada le encanta, pero que se tiene que ir muy lejos, dentro de poco, pero que Andalucía le encanta. Licenciado en Biologías y Bioquímica por la Universidad de Sevilla. Es, además, director ejecutivo del departamento de I más D global de PepsiCo, de Pepsi. Y ha pasado por grupos cerveceros, empresas de mantequilla y por Avengoa Bioenergy. Y en todos ellos ha destacado por hacer lo que nadie había hecho antes que lo que hace y que lo que hace su grupo. Así que estáis ante otro ponente, como todos los de hoy y los de mañana, que es una auténtica maravilla. Recordad ese Granada Innova 2019. Y os dejo con Jorge, que vais a disfrutar muchísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me gustaría empezar dando las gracias también a la organización por invitarme. Siempre es maravilloso para mí poder estar aquí en Andalucía. Vivo muy lejos, vivo en Irlanda. Y siempre es muy agradable poder venir aquí. Ayer, cuando aterrizó mi vuelo en Sevilla, no sabía muy bien qué era la bola amarilla que había en el cielo. Eso que llamáis sol. Y está muy bien poder verlo de vez en cuando. Bueno, quería empezar la charla explicando las fuertes raíces andaluzas que yo tengo. Supongo que sabréis dónde está esto, ¿no? Si no, vuestra vida está siendo desperdiciada. Esto es la caleta en Cádiz. Yo soy gaditano, yo nací en Cádiz. Yo nací justo aquí al lado. Aquí es donde me crié. Esto tiene los atardeceres más bonitos que podéis ver en el mundo, Cádiz. Y aquí es donde estudié. Esto es la Universidad de Sevilla. Aquí es donde hice mis dos grados. Aquí es donde hice mi doctorado. Aquí, más que atardeceres, vi muchos amaneceres después de las fiestas universitarias. Y aquí es donde yo adquirí una deuda. En mi opinión, adquirí una deuda. Yo hice mi formación de una forma gratuita, a partir de becas, etc. Y creo que tengo una deuda contraída. Y estoy muy orgulloso de poder decir aquí en este foro que PepsiCo y más D, la organización global, ya está colaborando con una empresa de Granada. O sea que una empresa de Granada ya es parte fundamental de la innovación que se está haciendo en la industria alimentaria en una empresa como Pepsi. Bien, ¿de qué quiero hablaros hoy? Quiero hablaros del papel que juega la sostenibilidad y la nutrición en la innovación en la industria alimentaria. Quiero disculparme también que haya muchas diapositivas en inglés. Mi presentación ha tenido que pasar el filtro del departamento de comunicación de Pepsi. Está en Estados Unidos y tenía que poner casi todo en inglés. Bien, una buena forma de empezar a hablar del papel que ejerce la sostenibilidad y la nutrición en la industria alimentaria en la innovación es empezar con lo que el Centro, el Barguía, Center for Food and Nutrition, llama la doble pirámide. Y que viene a decirnos, lo hicieron en 2017, que aquellos alimentos que son mejores para nosotros, también son los mejores para el planeta. Es decir, aquí tenéis lo que llaman la pirámide nutricional. Te dicen, estos son los que menos tienes que tomar porque son malos para ti. Y estos son los que más tienes que tomar porque son buenos para ti. Esto ya lo sabéis. Bueno, pues resulta que estos que son los que menos tienes que tomar son además los que van a causar un mayor impacto ambiental. Bien, esto podríamos ya empezar aquí a discutir y empezar a tirarnos piedras de esos no es verdad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que aquí, aquí tenéis el link a este centro, tenéis un montón de información acerca de los papeles que tiene la sostenibilidad y la nutrición en la innovación alimentaria. Y que además tiene un buen equilibrio entre el rigor científico y la divulgación. Es decir, no es algo que quizá pueda leer mi madre y lo entienda. Tampoco es algo que un científico vaya a decir, esto sí que es rigurosidad, pero tiene un buen balance para que obtenga esa información. Bien, empecemos entonces por hablar un poco de nutrición. ¿Qué es nutrición? ¿Qué significa comer bien? Como dice aquí esta diapositiva. Vas al diccionario y no te ayuda mucho porque te dice, bueno, es el efecto de nutrir. Ok, ¿qué es nutrir? Bueno, es aumentar la sustancia del cuerpo animal y tal. Tampoco me está ayudando demasiado. Pero cuando ya ves la definición de alimento, porque lo que te viene a decir la definición de nutrir es conseguir alimento, te dice, conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir. Vale, ok, ya empezamos. Y ahora, ¿qué es la nutrición entonces según esta definición para mi empresa, para Pepsi? ¿Qué significa para PepsiCo el concepto de nutrición? Significa que hay, bueno, esto es lo que llamamos nosotros el criterio nutricional, PepsiCo Nutrition Criteria. Y lo que significa básicamente es que hay ciertos compuestos que tenemos que evitar y ciertos compuestos que tenemos que acceder a ellos. O básicamente, que en nuestras innovaciones sabemos que hay ciertos compuestos que tenemos que reducir y limitar y ciertos compuestos que tenemos que aumentar. ¿Cuáles son los que tenemos que reducir? Creo que no os voy a decir nada nuevo. Grasas saturadas, grasas extrañas que se producen industrialmente, sales y azúcares añadidos. ¿Cuáles son las que tenemos que aumentar? Y de esto vamos a hablar ahora un poco. Ciertas proteínas y ciertas fibras. Por lo menos desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro hay vitaminas, etc. Y este, bueno, esto lo podéis también encontrar en el internet. No estoy diciendo nada que sea confidencial o que sea nada nuevo para vosotros. Pero vamos a empezar un poco el debate, la discusión. Ok, proteínas. Tenemos que aumentar las proteínas. Entonces, ¿hay proteínas buenas y malas? ¿De dónde tenemos que sacar las proteínas? Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de movimientos como el movimiento vegano, el movimiento vegetariano. Y hay muchísima gente que te viene a decir, oye, ¿sabes que en el brócoli puedes encontrar la misma cantidad de proteína que tienes en un filete? Con lo cual, va a ser mejor para ti porque sostienen que la alimentación vegetal es más sana. Y además, vas a terminar a favorecer el planeta. Para otros movimientos que te dicen, ya, pero ¿sabes que esa proteína no es igual de buena? Es decir, hay muchos parámetros que te pueden medir la calidad biológica de una proteína. Y hablan de que no es una proteína tan completa. Y aquí se genera un montón de discusión acerca de si puedes conseguir proteínas igual de completas desde fuentes vegetales o no. Perdón. Bien, vamos a intentar buscar un poco de rigurosidad científica. Vamos a decir, oye, vamos a ver si las proteínas vegetales, las proteínas animales, hay algunas diferencias y ya. Bien, si usted es vegano, seguramente me pueda presentar 100 artículos científicos que vienen a decirnos que las proteínas de origen animal son nocivas para la salud. Y es verdad, existen. He encontrado un ejemplo aquí y lo he puesto. Pero si usted no lo es, me puede presentar 100 en el que me va a decir lo contrario. En el que me va a decir que no hay ningún tipo de relación entre las proteínas de origen animal y la salud. Y es que en la mayoría de los casos y por ambos bandos, cometen todos el mismo error. Y recientemente vi un vídeo en redes sociales, iba a decir en LinkedIn para parecer más profesional, pero bueno, fue YouTube. Y era muy gracioso porque era un chico que justo cuando arrancaba un tren, empujaba el tren. Y básicamente lo que dijo fue, bueno, he empujado el tren, el tren se ha movido, luego yo he movido el tren. La secuencia implica la consecuencia. Y de hecho, si ese chico lo hace un montón de veces, es más, cada día que el tren llega allí, lo empuja cuando va a salir, puede llegar a establecer una correlación perfecta. Siempre que empujo el tren, el tren se mueve. Y el tren solo se mueve cuando yo empujo el tren. Perfecto, el tren se mueve porque yo lo empujo. Eso es mentira. La correlación no implica la causalidad. Y eso es algo que en muchos de estos trabajos cometen ese error. Yo tengo un grupo poblacional al que le doy nutrición animal, un grupo poblacional al que le doy nutrición vegetal, establezco correlaciones y llego a conclusiones. Y eso es lo falso. A partir de ahí hay que establecer lo que se llaman estudios preclínicos, estudios clínicos, a los que ya nos han hablado hoy, que la mayoría de estos casos carecen. ¿Tengo una respuesta para vosotros hoy? No, no la tengo. Recordad esto, y es algo que a mí me encanta. Actualmente, nadie os puede decir cuál es la verdad a este respecto. Si os vienen y os dicen, esta es la verdad, no os fíéis. Lo que os puedo decir es, con el conjunto de conocimiento que tenemos hoy en día, este es el estado del arte, o esta es la creencia de la comunidad científica en este tema. Y es un tema que sigue. Con lo cual, voy a pasar a un tema en el que hay un poco más de consenso. Las fibras. Y particularmente, es un tema que a mí me apasiona. En las fibras sí que hay un consenso bastante amplio en la comunidad científica acerca de un gap muy grande entre la cantidad de fibra que nosotros consumimos y la cantidad de fibra que deberíamos consumir. Eso se llama el fiber gap. Y se sabe, y hay un consenso científico enorme, la relación que tiene este gap con grandes problemas en la salud. Problemas con el colesterol, problemas en el nivel de azúcar en sangre, problemas de sobrepeso, etc. Es más, se sabe cada vez más la conexión que hay entre las fibras y la calidad de tu alimentación con tu salud general. Eso se le llama la conexión cerebro-the gap-brain connection. Cerebro-estómago, cerebro-intestinos. Y básicamente está debida a la existencia de unos bichitos que llamamos probióticos. Son organismos que viven en nuestro interior y que son beneficiosos para nuestra salud. Algunos. Tiene que haber un equilibrio bastante fino entre los que son beneficiosos para la salud y los que no lo son. Y estos bichitos se alimentan de unas sustancias que se le llaman prebióticos. Las fibras que sabemos que tenemos que aumentar nuestras dietas son prebióticas porque hacen que estos probióticos puedan estar en un buen equilibrio. Aquí de nuevo podríamos, si aquí hay algún experto en nutrición, podemos establecer un debate larguísimo acerca de si los prebióticos lo son o no lo son, si los probióticos hacen algo, si no lo hacen, la ausencia de estudios clínicos al respecto. Pero es algo en lo que desde luego la industria alimentaria también se está posicionando. Y quería enseñaros que nosotros en Pepsi nos estamos posicionando. Aquí tenéis algunos de nuestros productos en los que ya tenemos adición de probióticos. Es decir, que ya hay organismos vivos dentro de nuestros zumos o dentro de nuestros kombuchas en los que tenemos estudios clínicos hechos y demostramos que esos organismos vivos llegan al intestino y los intestinos son capaces de colonizar. Es decir, que estamos jugando, estamos mejorando el balance de los probióticos en los estudios clínicos que hemos hecho. Bueno, por si no lo sabíais, Pepsi no es solo la bebida Pepsi. Pepsi tiene muchísimo más volumen de negocio con comidas, con alimentos nutricionales que con lo que tiene con las bebidas. Quaker, son cereales. Tropicana, que son zumos, Kevita, que es un kombucha de fermentado, son ejemplos. Y nuestros competidores también se están posicionando. Aquí tenéis ejemplos de competidores que tenemos que se están posicionando muy fuerte en el sector de los probióticos y de los prebióticos. Es decir, la innovación en la industria alimentaria es consciente del gap que tenemos y de la conexión que existe entre la salud digestiva y la salud general. Hay empresas, competidoras nuestras, que ya más que en el campo de la alimentación están en el negocio de los nutracéuticos. Es decir, de cómo puedo hacer que un alimento sea funcional y que ese alimento sea saludable para los consumidores. Esto es un poco, para yo también hablar un poco de negocios, no solo de ciencias, es un poco también para que veáis el volumen de negocios que está empezando a generar esto. Los prebióticos tienen un mercado ya de 8,5 billones. Ya está cerca de ahí. Esa era la estimación que había, la predicción para 2024, y es que ya estamos, ya está cerca de ahí. Un solo prebiótico, que es aminolina, que es un tipo de fibra, tiene un mercado de 3 billones. Que podríamos también hablar de por qué, o de si debería, etc. Pero lo tiene. La realidad es que las empresas de ingredientes, como una de las que yo trabajé inicialmente, que se han metido aquí, han generado muchísimo volumen de negocio. Muchísimo. Bueno, en Asia, por supuesto, es algo, es increíble. De hecho, también un poco por la ausencia de regulación, pero es unos volúmenes de negocios brutales en Asia. He hablado un poco de nutrición, he dado unas cuantas pinceladas, estoy seguro que habrá más de alguno que está deseando pegarme algún tiro, pero vamos a hablar un poco ahora de sostenibilidad. ¿De qué significa sostenibilidad? Yo podría traer ahora muchísimos datos de cambio climático, muchísimos datos de calentamiento global, y volveríamos otra vez más a tener debates, volveríamos otra vez más a tener discusiones de si eso está correlacionado con eso, si es causa y tal. Así que decidí traer esta gráfica, que aunque es un poco tediosa de interpretar, a mí me parece que es bastante representativa del problema con el que nos enfrentamos en el mundo agroalimentario. Esta gráfica nos viene a hablar de lo que se llama el factor de productividad total, que básicamente consiste en, de los recursos que existen, cuántos terminan a disposición del consumidor. Imaginaos que vosotros tenéis una cervecera, que también es un mundo en el que yo he trabajado. Si yo compro o produzco 100 toneladas del cereal, de la cebada, ¿cuánto acaba en el consumidor? Si eso lo llevas a nivel global, imaginaos lo complicado que es de calcular. Afortunadamente, hay especialistas que durante muchos años están haciendo estas cuentas y han llegado a unos cálculos de rendimientos, de productividad. Pero no solo eso. Si hacemos una extrapolación del crecimiento de la población, es decir, si comparamos cómo de eficaces somos ahora y cuál es la realidad del abastecimiento que tenemos en la industria alimentaria. Y ahora hacemos una extrapolación del tiempo. Con el crecimiento de la población, podemos llegar a interpretar cómo de más eficaces, cómo de más eficientes en el uso de recursos tenemos que ser. Y es la línea verde que tenéis aquí. Esta línea verde viene básicamente de decir, como la población está aumentando, vas a tener que ser más eficaz, más eficiente en el uso de tus recursos. Es esta línea verde. Bien, existen datos ya de cómo ha ido evolucionando este factor de productividad desde el año 2010 hasta el año 2017, que este reporte es de 2018 y tenemos datos de 2017. Esta línea naranja que tenéis aquí es la predicción de cómo va a crecer este factor en estos años. Bueno, pues la línea roja, además, es cómo va a crecer este factor en los países que están en vías de desarrollo. Esto de aquí, este gap, es tensión, pero tensión real. Ese gap es desabastecimiento. Es decir, lo que esta gráfica nos viene a decir es, o subimos nuestra productividad, o somos más eficientes, o realmente vamos a tener un problema de abastecimiento. Y ese problema puede llegar a afectar no solo a países muy concretos, sino a ser un problema global. Y esta gráfica me parece mucho más representativa de cualquier gráfica de... perdón, cualquier otra gráfica que pueda presentar el calentamiento global. ¿Cómo podemos llegar a aumentar esa eficiencia en el uso de los recursos? Bien, pues pasando de un modelo que se llama de economía linear, en el que yo compro, produzco una materia prima y termino produciendo un compuesto, y todo el resto son residuos o subproductos, a un modelo de economía circular, en el que básicamente extraes cada valor que tiene o cada compuesto de valor que hay en tu materia prima. Existen varias formas de hacerlo, puedes hacerlo por reciclado, lo que se llama downcycling o lo que se llama upcycling. La diferencia básicamente es, imaginaos que vosotros estáis en el mundo de los chemicals, estáis aquí negociando, y generáis un subproducto que de repente lo vais a utilizar para producir energía. Entonces estáis downcycling, porque estás yendo de algo que tiene este valor, esto que tiene este valor, a algo que tiene menos valor. Para generar más valor para tu empresa, para tu negocio, lo ideal es incluso moverte hacia arriba. Es decir, si tú estás en este campo, puedes generar un subproducto que incluso lo puedas meter en alguna otra aplicación, más arriba de la pirámide. Bueno, eso se llama upcycling, y de hecho existe ya, hay muchas empresas que lo están haciendo, nosotros lo estamos intentando hacer, por supuesto, es la forma de generar más valor a partir de estos subproductos. Hasta tal punto llega la importancia de la sostenibilidad de las empresas que ya se habla de un nuevo elemento en la matriz de, que en inglés se dice DVF, de Seerability, Feasibility, Viability. Os explico lo que quiere decir esa matriz. Cuando una empresa se pregunta qué puede hacer para generar valor, siempre tiene que estar jugando la intersección de tres conjuntos. Lo que se puede hacer técnicamente, lo que la empresa desea hacer, es decir, lo que se ha alineado con la identidad de la empresa, y, por supuesto, lo que te genera valor. Si no te genera valor, no lo vas a hacer. Bien, esas son las tres áreas de lo que es bueno para el planeta, lo que es bueno para tu negocio, lo que es bueno para la gente. Bueno, pues ya hay un tercero, que es la sostenibilidad global, que es cómo puedo hacer que todo interceda en lo mismo. Y os puedo contar ejemplos, de mis dos, de mi actual empresa y de mi anterior empresa, de plataformas que tienen, que son auténticas unidades de negocio, solamente centradas en encontrar esta intersección. En el caso de Avinbev, la cervecera, esta es la que produce Budweiser, Stellar Toit, etc., lo llamaban Better World, y te decían, yo quiero hacer un mundo que crece, un mundo más limpio y un mundo que sea más sano. Y en la empresa que trabajo ahora, que es PepsiCo, tenemos una plataforma que llamamos Performance with Purpose. Es lo mismo, es lo mismo. Es bueno para el planeta, bueno para tu salud, bueno para la gente. Esto es lo que nosotros llamamos en Pepsi, el Performance with Purpose, o el genera valor con un propósito. Fijaos los targets que tenemos para 2025. Tenemos, por ejemplo, un target de generar más de 3 billones de raciones alimentarias, siento que no se vea muy bien, la calidad no es muy buena, para distribuir por el mundo. Y esto es importante. A esto nosotros lo llamamos la democratización de la nutrición. Es decir, si ahora mismo es muy fácil encontrar una bolsa de snacks de PepsiCo en prácticamente todo el mundo, queremos que en el futuro sea igual de fácil encontrar una bolsa en la que haya nutrición. ¿Qué quiere decir nutrición? Una bolsa que cuando tú la abras, tengas un snack rico en proteínas, tengas un snack rico en fibras. Y es un propósito que tenemos a nivel global. Y estamos en la dirección. No es fácil, son targets muy, 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 muy estrictos, pero estamos en la dirección. Este target que tenéis aquí es la reducción que queremos tener en calorías que vengan de azúcares añadidos. Esto es un cambio radical para una compañía como PepsiCo. Una compañía que tiene bebidas como la Pepsi, que es azúcar. Una compañía que tiene en unidades de negocio como Tropicana, que es un zumo, que es azúcar. Como Quaker, que son cereales, que básicamente son azúcares. Con lo cual, esto básicamente te está diciendo, tenemos ya como identidad corporativa la necesidad de innovar en esta dirección. Y tenéis otros por aquí. Tenemos también, al fin y al cabo, hacer un mundo mejor, también es acerca de reducir el uso de agua, reducir las emisiones asociadas a nuestros transportes, etc. Pero esta plataforma, este Performance with Purpose, es el corazón de la innovación en la compañía. Bien, si una compañía va a innovar ahí, también tenemos que estar seguros de que vamos a generar valor a partir de esa innovación. Y tenéis aquí, este reporte me pareció bastante interesante, se llama 10 Key Trends in Food, Nutrition and Health. Y lo que te voy a decir cuáles van a ser las tendencias en 2019 en el área de innovación general, global. No en Pépsico, esto es global. Y viene salud digestiva, alimentación vegetal, proteínas. Bien, de todas estas tendencias, de estas 10 que hay, 7 tienen que ver o con la nutrición, o con la sostenibilidad, o con ambas. Una vez más, nos está diciendo que estos dos factores van a jugar un papel fundamental en la innovación en la industria alimentaria. Quería contaros ejemplos, ejemplos prácticos de cosas que están pasando en la industria alimentaria. Este fue mi papel, el papel que yo desarrollé en la cervecera Avinbev. Yo, bueno, Avinbev no es muy conocida como marca en sí, pero os cuento que Corona es de Avinbev, Budweiser, Estela Artois, Francis Caner, son marcas de cerveza que son todos de la misma corporación. Esa compañía genera unas cantidades brutales de un subproducto que se llama Bagazzo en español, Spendgrane en inglés, y que básicamente se utilizaba para alimentación animal. Alimentación animal es bastante ineficaz, llamémosla así. No voy a decir insostenible porque podríamos volver otra vez al debate. Pero sí que es cierto que necesitas mucha proteína para dársela a una vaca o a un cordero para que genere su propia proteína. Y yo lo que me planteé a la empresa es ¿por qué no utilizas esa proteína directamente para la alimentación humana? Y lo que me dijeron hace seis años es es imposible hacer un alimento a partir de un residuo. Yo dije, ¿por qué? ¿Lo tratas como un residuo? Me dijeron, si tú vas a donde almacenas los Spendgrane, huele mal. Y yo les dije, almacena al aire libre durante una semana leche. También oler a mal. Y es un alimento. Lo que no tenían era la tecnología para convertir eso en un alimento. Los convencí, entraron a jugar muchísimos compañeros que me ayudaron en la parte financiera, que me ayudaron en la parte de marketing, y lograron sacar al mercado una bebida para que estuviera más cerca de su desirability, de lo que ellos querían hacer, que era alta en proteína y era alta en fibras. Y aquí veis cómo todo se intersecciona. Estás buscando algo que sea sostenible, que sea alto en proteínas y que sea alto en fibras. Y bueno, no son los únicos que están trabajando con los residuos cerveceros. Existen ya muchas empresas en Estados Unidos y en Europa que están haciendo innovaciones a partir de este subproducto que es tan interesante. Y por supuesto, no solo en el mundo cervecero. Existen muchísimos casos de comidas, de alimentos que ya se están comercializando, que vienen a partir de subproductos de distintas industrias. Y yo quiero presentaros el primero, que he logrado convencer también en Péxico para lanzar al mercado. No está todavía en España, lo hemos lanzado en Reino Unido y también está en Irlanda. Y es lo que llamamos el whole fruit de tropicana. Que básicamente, los de marketing me dijeron, queremos tener un zumo que se parezca lo más posible a una naranja. Entonces yo tengo aquí la composición de una naranja y tengo aquí la composición de mi zumo de naranja tropicana. Lo que me falta es fibra. ¿Sí? Porque pasa exactamente igual que con la cerveza. Tú coges una naranja, la procesas y te quedas con los azúcares. El resto que es fibra, esto es subproducto. Bueno, pues pones subproducto de nuevo en tu producto. El problema es que si tú tomas la fibra y directamente la pones en la botella de zumo, cuando das la vuelta a la botella ni siquiera se cae. Porque las fibras son viscosas. Las fibras no están normalmente en los productos finales, porque las fibras son muy difíciles de manejar desde el punto de vista industrial. Pero hoy en día existen tecnologías que puedes utilizar para tratar esas fibras y hacerlas mucho más agradables. Porque al final el consumidor quiere al final tener un producto que sea agradable de tomar. Que sea sano, pero que sea agradable, que sea rico, que sea una buena experiencia. Y este es el primer zumo que se ha lanzado al mercado que contiene toda la fibra de la naranja. O casi toda. Todavía nos queda un poco por mejorar. Bien, quería también enseñaros cómo la sostenibilidad está jugando un papel esencial en las innovaciones y cómo esto además está teniendo un impacto en la reputación de las empresas. Seamos serios, seamos sinceros, muchas empresas tienen muy mala reputación desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y hay muchas que están intentando cambiar eso. Entonces en el Wall Street Journal salieron las noticias de que Aave, Inbef y de que otras compañías estaban trabajando para innovar a partir de sus productos. Y no son solo esas. Tenéis ejemplos en nuestros competidores, en Nestlé, Unilever, tenéis ejemplos en Danone de cómo están trabajando también en sus plataformas de sostenibilidad para innovar dentro de lo que es mejor para el planeta. Más pruebas de que se está innovando en este sentido. Me gusta especialmente esta. Este es el número de publicaciones que tienen que ver con la producción de comida a partir de residuos. ¿Veis cómo hasta el año 2010 prácticamente no había ninguna y de repente han empezado a subir? O sea, hay mucho interés, las empresas empiezan a tener mucho interés en saber qué pueden hacer para innovar con sus subproductos y con sus residuos. Y me gustaba, quería dejar mucho tiempo para preguntas porque sé que los temas que he tratado son bastante controvertidos y espero que tengáis preguntas, para eso estoy aquí, para responderlas. Pero me gustaría acabar la exposición con una reflexión. Una reflexión que incluso va más allá de mi papel en Pépsico que va un poco también relacionado con lo que es mi sueño profesional y con lo que he estado luchando para hacer en Pépsico y en otras empresas. Mirad, este señor, Milton Friedman, dio lugar a toda una teoría económica que estoy seguro que mis compañeros la conocen bastante mejor que yo, que básicamente se resume en decir, si tú estás trabajando en una empresa, tu única función, tu única misión es generar valor en esa empresa. Porque al fin y al cabo de eso va a depender los salarios de los trabajadores, de eso va a depender que generes valor en el ecosistema, etc. Es decir, tu papel al final es, si además la empresa está cotizando, hacer que esas acciones suban y que así generes el valor. Y si no está cotizando, pues en general que aumente el valor de la empresa. ¿Es cierto eso? Sí. Pues sí, todos queremos tener un salario, ¿verdad? Cuando vamos a hacer la compra, yo no le puedo decir a la chica del Mercadona, mira, no tengo dinero, pero tengo muchísimo conocimiento, lo voy a compartir contigo y a cambio me lleva la compra gratis. No, mira, a mí me pagas, ¿vale? Bueno, pues este señor tenía parte de razón. Pero ¿y esto? Esto me encanta. Bueno, podemos generar un montón de valor. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, dentro de poco no habrá nada de lo que es generar valor. Este texto es bastante duro, pero es cierto. Oye, durante un tiempo funcionó genial y ya después todo se acabó. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿No generamos valor? ¿Nos dedicamos a la sostenibilidad? Hacemos las dos cosas. El esfuerzo que tenemos que hacer es hacerlo viable, sostenible y hacerlo sostenible viable. Es decir, aumentar los dos círculos, aumentar la intersección. Es decir, generar valor haciendo lo que es correcto. Ese es mi sueño profesional y estoy muy orgulloso de que ahora en Pepsi me esté dando la oportunidad de crear una empresa tan global del mercado alimentario, estemos empezando a tener proyectos y además estoy muy orgulloso de que muchos de esos proyectos vayan a tener como colaboradores estratégicos empresas andaluzas. Es algo de lo que estoy muy orgulloso y creo que todos nos deberíamos sentir orgullosos. Y bueno, con esto mi exposición la he terminado, creo que bastante antes de tiempo. Porque intencionalmente quiero dejar tiempo para preguntas. Así que por favor, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla. ¿Hay por ahí alguna? No sé si el micro. Bueno, me ha encantado la exposición, pero quería preguntarle, porque hemos hablado usted de, o has hablado de lo que es los subproductos, es decir, lo que es la materia prima de la elaboración de los diferentes productos de PepsiCo. Pero yo he echado en falta que, ¿qué parte dedica PepsiCo al tema del análisis del envasado, del packaging de esos productos, de la distribución de esos productos en cuanto a localizar la materia prima por cercanía, para evitar todo lo que sabemos en responsabilidad, de la sostenibilidad y todo este tema? ¿Y cómo interacciona eso con la legislación que va claramente por detrás en diferentes países, sobre todo en España, para ese reciclado del packaging? Necesito decir que incida, si me puede orientar cuál es el posicionamiento de PepsiCo. Y por último, ¿qué parte tiene todo este movimiento de sostenibilidad en las empresas privadas, de social currency, o bien de responsabilidad para… Es decir, ¿qué parte social vamos a hacer un mundo mejor y qué parte es… O nos adaptamos, porque el público general demandamos productos sostenibles, ¿no? Evidentemente una empresa está para ganar dinero, hay que compatibilizarlo todo, pero me gustaría hasta qué punto… He visto una exposición súper sincera, pero me gustaría el posicionamiento, si puede, elevarlo un poquito más arriba. No sé si entiendes la… Sí, sí, además son muchísimas preguntas, pero en cuanto a packaging. Yo no trabajo en esa área, pero te puedo asegurar que también hay muchísima inversión en innovación en packaging, material reciclable, etc. No sé por qué en el centro de IMASD donde yo trabajo, en Cork, en el sur de Irlanda, hay todo un laboratorio que se dedica a intentar aumentar el porcentaje de material reciclado en el packaging. Incluso te puedo decir, una de las innovaciones que me parecen más fascinantes es, tengo un colega que se ha dedicado a calcular el impacto que tienen los tapones, porque hablábamos mucho del envase, bueno, pues hemos encontrado y han encontrado a mis compañeros y han ideado una solución para que ese tapón tenga un material también mucho más sostenible y para que además sea, digamos, reciclado con el resto de la botella. Es decir, estamos haciendo esfuerzos. ¿Qué da por hacer? Por supuesto que queda por hacer, pero estamos haciendo esfuerzos. En cuanto a tener una cadena de suministro sostenible, también estamos haciendo esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos por calcular cuáles son los mayores impactos de emisión de CO2, por ejemplo, el transporte de Tropicana, que tiene ese transporte en frío, y estamos intentando averiguar cuál es la forma más sostenible de hacer esa distribución. Estamos haciendo inversiones al respecto. Más preguntas que me habías hecho. Ah, sí. Es una gran pregunta cuando me has dicho cuánto hay de, digamos, buena intención en la compañía para temas reputacionales y cuánto hay de necesidad. Y además comentaste lo de la regulación. Es una mezcla de todo. Voy a contar algo que yo creo que casi todo el mundo lo sabe. El tema del azúcar y su relación con la obesidad y con la diabetes se sabía desde hace bastante tiempo. Cuando las empresas, no solo Pepsi, sino todas, empezaron a tomar cartas en el asunto, cuando se empezó a hablar del sugar tax. Ya me va a doler la cartera. Entonces vamos a tener que empezar a innovar en serio. Eso, por supuesto, afecta a la regulación, saber que esa regulación va a cambiar, prever que esa regulación va a cambiar y que van a empezar también las regulaciones acerca de qué estás utilizando con tus subproductos y tal, nos anima, nos incita a hacerlo. Pero cuando yo presento uno de estos proyectos a mis jefes, hay una parte del caso de negocio, porque por supuesto la estudio de viabilidad es la parte más importante, queremos generar valor, que es cómo pongo en un Excel el valor que genera el beneficio reputacional. El decirle a un consumidor, oye, mira, en Pepsi estamos haciendo esto, queremos ser más sostenibles. Porque eso hace que la compañía crezca también, pero es muy difícil ponerlo ahí. Entonces también tiene un gran... y el motivo por el que estoy aquí hablando también es porque queremos deciros, oye, sabemos que tenemos todavía mucho por mejorar, pero estamos en ello. Y estamos haciendo muchos esfuerzos por ser cada vez más sostenibles. Entonces es una combinación de todo. Queremos aumentar, por supuesto, queremos generar valor, queremos también decirle al mundo que estamos intentando hacer las cosas mejor, y además también queremos estar preparados para cambios en la legislación que sabemos que se pueden producir. Espero que más o menos haya respondido. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio, soy el doctor de Sulaí. Quisiera preguntar directamente... Bueno, no sé si a todos nos habéis oído. Quería hacer una reflexión. Le oigo, le oigo, abre este ato y le oigo. Bueno, vamos a hablar sobre el problema del desperdicio de alimentos, que es uno de los principales motivos o causas de emisión de CO2 a la atmósfera, como es decir, pero no el desperdicio de alimentos en casa, en consumidor, con los grandes productores de alimentos. Por otro día, hay una iniciativa interesante a la gente internacional para luchar o controlar ese desperdicio de alimentos, en sede del habitante, en sede del mercado individual. Les he contado un ejemplo que yo viví en primera persona, porque yo fui el que inicié el proyecto desde la concepción de la idea hasta la ejecución al mercado. En las plantas de cerveza de AVE y BEF, el residuo que se genera, que es lo que se llama bagazo, básicamente es el cereal, una vez que le has extraído el azúcar para hacer la cerveza, te queda proteína y fibra. Se utiliza, en el mejor de los casos, para alimentación animal. En el mejor. Imagínese usted, en países como África, desgraciadamente, perdón, en regiones de África, hay muchos sitios en los que ni siquiera hay vacas a las que alimentar con el bagazo, con lo cual se tiraba directamente. Y esta empresa hizo un esfuerzo muy grande en inversión para desarrollar esta tecnología para convertir el bagazo en un nutriente. No debería hablar tanto de esa empresa porque es mi anterior empresa. En mi actual empresa estamos haciendo esfuerzos muy similares con residuos que se generan en plantas. No le puedo contar los detalles porque todavía no son proyectos públicos, con lo cual no puedo darle, pero estamos haciendo esfuerzos muy similares. Tenemos plantas de avena, tenemos plantas de cítricos, en los que generamos grandes cantidades de subproductos que son muy ricos en nutrientes y desde lo que se pueden hacer grandes innovaciones. Estamos haciendo esfuerzos al respecto. ...que produce su empresa o cualquier otra empresa a nivel mundial y que llegan a caducar y que no se consumen o que están cercanos a caducar y hay que devolver a origen. O sea, ¿hay alguna iniciativa? ¿Hay alguna innovación sobre esto? Sí, las hay. Hay muchos ejemplos. Y también, por ejemplo, en patatas que también se devuelven porque también están caducadas o no cumplen las especificaciones y tal. Sí que las hay. Lo que es cierto es que lo que nosotros hacemos es priorizar. Es decir, calculamos cuál es el mayor impacto, qué es lo que generamos más. Y lo que más generamos es en la planta donde se procesa la materia prima, en ese primer paso, es donde se generan la mayor cantidad de subproductos. Después, el producto final caducado, por supuesto, y que se devuelve, representa una oportunidad, pero es en volúmenes muchísimo menor que lo que se genera en la primera planta. Hay iniciativas que le puedo contar que son de downcycling. Eso lo que quiere decir es, ok, esto ya no es bueno para el consumidor, pero puedo extraer algo de valor de aquí. Y hay iniciativas de hacer algo, por ejemplo, generar bioenergía. ¿Se puede generar bioenergía con esto? Hay gente que lo está investigando. Entonces, hay iniciativas al respecto, pero donde más centramos los esfuerzos ahora es en ese primer procesamiento de la materia prima que genera el mayor volumen de subproducto. Muchas gracias. 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 Sí, muy buenos días. Yo quería preguntarle si conocía que el año pasado en Estados Unidos hubo inversiones de fondo de capital riesgo de 10.000 millones de dólares en empresa de biología sintética. Entonces, la pregunta que quería hacerle es qué conoce de la biología sintética y si cree que es la próxima revolución biológica pendiente que va a permitir, por ejemplo, solucionar la nutrición humana. Bueno, ahora podría hacer como hacía en muchos exámenes, de empezar a hablar de biología sintética y soltar un rollo. No tengo ni idea de lo que es la biología sintética. O sea, que con eso le respondo con toda la sinceridad del mundo. No sé lo que es. Si usted me explica lo que es, quizá pueda conectar con… Sí, es algo así como la ingeniería genética, pero haciendo circuitos y puedes cambiar cualquier ente biológico. O sea, microorganismos, bacterias, levadura y poder producir cualquier cosa. Y cualquier cosa es tanto químico… Sí, 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 ahora sí sé lo que usted habla. Sí, eso tiene una gran limitación para una empresa agroalimentaria, que es la tecnología de organismos modificados, los GEMEOS. Pero justo quería entrar en ese tema porque ha sido una ley que justo hace un mes lo ha cambiado Europa y sin embargo en China y en Estados Unidos sí se puede hacer. O sea, los transgénicos no son que cambies un GEM, los transgénicos son que cambies un GEM de una especie por otra. Y eso es lo que se ha producido en Europa que precisamente va a hacer que no podamos avanzar. Bueno, ahora podemos entrar en el debate de la regulación, etcétera, pero más allá de la regulación, más allá de lo que le esté permitido o no, una empresa como la mía tiene que plantearse qué es lo que quiere el consumidor. Y nos gusta en esta sala porque podemos ver más científicos más a favor de las GEMEOS o menos, la mayoría de los consumidores todavía no están preparados para la tecnología GEMEOS y quieren tener certificados de GEMEOS free, etcétera, etcétera. Es la realidad, es la realidad a la que nos tenemos que adaptar y de hecho yo como científico uno de los grandes retos que me encuentro con los proyectos es, ok, ¿cómo puedo hacer esto sabiendo que no voy a utilizar tecnología GEMEOS, que lo voy a hacer según los consumidores me están demandando, etcétera, en el proyecto que yo les he presentado con mi anterior empresa, con Aave InBev, ¿cómo lanzar ese producto sin utilizar siquiera, voy a entrar un poco más técnico, ni siquiera GEMEOS, sino enzimas derivadas de GEMEOS? Ni siquiera eso podía utilizar. Imagínese usted, si ni siquiera se puede utilizar, ¿cómo está el mundo de preparado para hacer una cerveza con una levadura GEMEOS, etcétera? Todavía queda. Entonces, creo sinceramente, yo, y esto ya lo voy a decir, por favor no lo tomen como la opinión de Pépsico, es la opinión de Jorge Gil Martínez, creo que la tecnología GEMEOS es necesaria para esa gráfica que les he enseñado, si no, no llegamos. Creo que la gente que opina que el GEMEOS free y tal, llega un momento en el que dice mira, no podemos vivir todos con un huerto en nuestra casa, desgraciadamente no podemos producir todos tomates y tener todos una vaca, no podemos, con lo cual nos va a hacer falta esa tecnología. ¿Cuándo estará la sociedad preparada? Eso ya no se lo puedo responder. Sabía que hice bien dejando tiempo para preguntas. Vale, lo prometo. Buenas Jorge. Dentro del negacionismo que existe en nuestra sociedad, un poco ese, que somos reacios a ese cambio, hacia esa sostenibilidad y no la tenemos a conciencia de tomarla como individuos, usted que ha trabajado en diferentes países, conoce diferentes mercados, ¿cree que, por ejemplo, en Irlanda, el Reino Unido tiene mejor feedback que el que pueda tener todavía en España, que todavía tenemos que mejorar en ese ámbito? Bueno, pues, no me hables de usted, que me hace sentir todavía más viejo, todavía la tutear. España es uno de los países en los que se nota más aceptación del consumidor acerca de lo sostenible y en Europa es mucho mayor que en Estados Unidos. Cuando lanzamos el producto, cuando mi anterior empresa lanzó el producto en Estados Unidos del choco en el residuo, los primeros tipos o prototipos los lanzamos con el mensaje de mirar qué sostenibles somos, las ventas fueron horribles, porque a Estados Unidos no les importaba. Entonces pusimos alto en proteína y con prebióticos y las ventas fueron geniales. Mientras que en Europa hay países, Alemania es uno de los grandes ejemplos, Holanda también, y España también está entre ellos, en los que el concepto de sostenibilidad tiene muchísima atracción del consumidor. Es decir, aquí creo que podemos sentirnos orgullosos de eso. Muchas gracias. Le doy miedo yo. Hola, se escucha, ¿no? Yo soy profe de marketing y publicidad en Reina Isabel y el otro día con mis alumnos discutiendo sobre un poco productos un poco más innovadores como puede ser Activia o los productos con probióticos como los que nos ha dicho aquí, ¿no? Saber si en esos productos que requieren más innovación y tienen otro margen, ¿no? Si en esos productos se suelen meter con marca de distribuidor o marca blanca, para que lo entendamos todos aquí, o en y si se hace, ¿en qué fase de ciclo de vida del producto se hace? Bien. Voy a intentar responder muy, muy breve. Normalmente, y esto es normalmente, ¿ok? Cuando el producto está muy alineado a lo que se llama el core de la empresa, y además se hace una evaluación de riesgos y el riesgo es bajo, se lanza con nombre de la empresa, ¿vale? El whole fruit de tropicana lleva la palabra tropicana ahí. Es un zumo aumentado en fibra y es sostenible. Vamos a poner nuestro nombre ahí. En otros casos, las empresas prefieren utilizar otros sistemas en los que reducen su riesgo, no poniendo su nombre tan claramente ahí, hacen innovaciones, juegan en el espacio de las startups, y si funcionan, ya empiezan a decirle al mundo que eso lo hemos hecho nosotros. Esa es una estrategia que se hace bastante en las grandes empresas y que además me parece algo bastante sano, porque da lugar a que yo pueda también decirle, oye, pues si vamos a buscar startups en este tema, vamos a echar un vistazo en España y en Andalucía, que hay bastantes. No sé si con esto te respondo. Me refería más bien a marca de distribuidor, o sea, Mercadona, Carrefour... Ah, bien, bien, bien. Entonces le estás haciendo la pregunta a la persona equivocada. Marca blanca, vamos. No, le estás haciendo la pregunta a la persona equivocada. Esa es la estrategia de marketing, yo no la decido y es más, en los distintos países es bastante diferente. Ahí no te puedo responder porque a mí los de marketing necesitamos que nos hagas esto, que nos dé una solución para este problema y ese es el papel de mi trabajo. Al resto no te puedo responder yo. Gracias. Aplausos